Mi Dios, eres querido, y te amo con tanto amor. Baja el agua de los cielos, San Isidro labrador. Baja el agua de los cielos, San Isidro labrador. En los cielos, tierra tierra, eres buen trabajador. Solamente en tus labores, San Isidro labrador. Solamente en tus labores, San Isidro labrador. Baja el agua de los cielos, San Isidro labrador. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.